Mi amor, mi amor. Dígame, cariño. Mi amor, pásenme la corbata, por favor, que me voy a trabajar. ¿Cuál, mi amor? Bueno, lo que me combine, pues, con la ropa. La verde fue fluorescente. Ah, mi amor, esa me puse ayer. Mejor pásenme la rayada. ¿La rayada? Claro. Gracias. Mi amor, ¿te puedo decir algo y no te enojas? Ah, no, mi amor, dime, tranquila. Es que con esa corbata parece cebra. Ay, mi amor, todo amanecido y con buen humor, ¿no? Sí, mi amor, y aprovechando que estamos de buen humor, mi amor, después del trabajo, ¿tú crees que puedes arreglar esa luz que está dañada? ¿La luz? Sí, el poco. Pero acá si yo soy electricista, mi amor. Soy electricista. Si no eres el hombre de la casa, entonces puedes arreglar este mueble que cada vez que nos sentamos rechina y rechina. Ay, mi amor, acá si yo soy carpintero. Entonces puedes arreglar la ducha del baño, que a veces sale agua y a veces no sale. No sé cómo es que te bañas. Pero mi amor, acá si yo soy plomero. Yo no soy plomero. El fin de semana podrás pintar las paredes de la casa, que están todas manchadas. Pero mi amor, acá si yo soy pintor. Eso no es lo mío. Mira, ya me cambio el género. Mejor me voy a trabajar. Sí, sí, mejor ándate. Arreglo esos muebles que le rechina esa luz que no le prende. Arreglo esa ducha que cuando abre el agua y no le cae. Amigo, amigo, estoy escuchando que usted arregla muebles, luz. Yo arreglo de todo. La puedo arreglar todita. ¿En serio? Este, dése la vuelta para abrirle la puerta. Encantado, ¿cómo no? Ve, me cayó mi cliente. Pase, pase. Permiso, señora. ¿Cuál es el problema? Dígame. Ay, amigo, lo que pasa es que tengo dañado ese foco y no me prende. Le pedí a mi esposo que me lo arregle y me dijo, ¿acaso soy electricista? No se preocupe, yo le cambio ese foco. Yo soy un excelente electricista. En serio, también tengo dañado este mueble, que cada vez que uno se sienta rechina y rechina. A ver, a ver. Rechina y rechina. Sí, a ver otra vez. Rechina y rechina. Ah, sí, sí se escucha. No se preocupe, que yo soy un excelente carpintero. En serio, le pedí a mi esposo que me lo arregle y me dijo, Ah, que a veces soy carpintero. Ah, no se preocupe, yo le arreglo. ¿Alguna otra cosita que tenga dañada? Sí, también tengo dañada la llave, la ducha. A veces me sale agua, a veces no. A ver. Abra. Cierre. Abra. Cierre. Abra. Cierre. Para mí que usted tiene tapada, perdón, está tapada la cañería. Pero no se preocupe, yo soy un buen cafitero. En serio, le pedí a mi esposo y también me dijo, ¿acaso soy cafitero? Ah, de verdad. ¿Alguna otra cosita que quiere que le haga? Sí, tengo las paredes manchadas. ¿Usted cree que me las pueda pintar? Yo en las paredes se las hago nuevecitas porque yo soy un buen pintor. Qué bueno, le pedí a mi esposo que también pinte las paredes y me dijo, ¿acaso soy pintor? Ah, de verdad, no, no se preocupe, yo le soluciono todos sus problemas. En serio, ¿y cuánto me va a cobrar? Vea, la verdad, yo ya estoy terminando mi día de trabajo y yo ya he sacado para toda la semana. Pero usted me ha caído muy bien y yo creo que solamente le cobraría un plato de comida. ¿Un plato de comida? ¡Ay, eso es fácil! Lo mando a comprar y ya está. No, no, pues, el detalle está en que usted me prepare para yo probarle sus manos, o sea, que usted me cocine una comidita. Uy, lo que pasa es que yo no sé cocinar. Eh, le doy otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? Eh, que usted sea mi comida. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Atrevido! ¡Majadero! ¡Yo soy una mujer casada! Pero, aunque pensándolo bien, mi esposo es un vago. ¿Sabe qué? Acepto la segunda opción. Ya, no se preocupe, en este momento yo comienzo a trabajar. Listo, hasta eso yo me voy a arreglar el cuarto de huésped. Ya, ya, no, no se preocupe. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Señora! ¡Ya está listo! ¡Qué pase, amigo! ¡Ahí voy! Ay, amigo, usted se ha sabido arreglar todito Yo le arreglo lo que usted quiera, ¿sabe qué? Ahí usted ya tiene mi número anotado Llámame, me trabajo las 395 ya del año 96, 97, 98, 24 horas, si quiere 28 Me llama nomás, ya Ya, yo lo llamo, gracias Nadie se dio cuenta que me equivoqué, ¿eh? Uy, uy, mi mujer ha pintado las paredes Qué bien, por fin ha hecho algo bueno para la casa Ya que solamente pasa sentada en este mueble Uy, 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 el mueble ya no rechina O sea que si está en las paredes el mueble A ver el foco, uy, el foco prende Ay, ya ha callado, qué chévere mi mujer Ahora sí, ya que ha hecho algo en la casa Vale llevarla a una escena romántica Voy a llamarla para felicitarla Mi amor, mi amor, venga para felicitarla ¿Y por qué me vas a felicitar? ¿Cómo que por qué, mi amor? Mira qué has hecho todo en la casa Has pintado las paredes, el foco, has arreglado el mueble Ha arreglado la ducha, mi amor Yo no he arreglado nada ¿Y entonces? Lo que pasa es que pasó un señor que decía Arreglo foco, arreglo mueble Y que arreglaba todita Y ya pues me arregló todita Ah, bueno, mi amor Entonces, ¿cuánto gastaste para devolverte, mi amor? No, 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 mi amor, tranquilo que todo está cancelado ¿Cómo que todo está cancelado? Sí, es que él me dio dos opciones ¿Dos opciones? A ver, la primera Que le cocinara un plato de comida ¿Y la segunda? Que yo fuera su comida ¿Y qué le preparaste, mi amor? ¿Acaso yo soy cocinera?